Operan sin las medidas mínimas de seguridad, de protección civil y sin registro, más de cuatro guarderías en el municipio de Tompe Blanco, lo que pone en riesgo a los infantes que están bajo el resguardo de estas instancias o guarderías clandestinas, la Dirección de Protección Civil alista operativos para su localización y supervisión. Pedimos la colaboración de la ciudadanía, es en el sentido de que nos han reportado algunas guarderías o estancias clandestinas, que no tienen registro, no tienen esto, y nosotros estamos trabajando en ello para localizarlas. En cuanto a lo que está, hablan de tres, cuatro, entonces necesitamos revisarlos en el municipio de Tompe Blanco, dónde estarán estas que no tienen ningún registro, no tienen ninguna situación. Asimismo, la Dirección de Protección Civil en Tompe Blanco ha supervisado a 54 instancias y guarderías en la capital del estado, entre las particulares y la de Cedesol, las cuales tras la revisión tendrán que corregir las anomalías detectadas. En algunas recomendaciones mínimas, fue unas recomendaciones mínimas de algunas situaciones, de algunos espacios, reubicación de algunos muebles, en lo mínimo fue lo que se presentó. Tú sabes que esos edificios son para ellos, son casas de habitación que se habilitan para estas estancias infantiles, bueno, y pues hicieron unas recomendaciones pertinentes para ello. 32 en el caso de Cedesol y aproximadamente 22 en el caso de particulares. Se analó que se estará reforzando los operativos de supervisión de estas guarderías e instancias a fin de garantizar la seguridad de los infantes y no se tolerará que ninguna de estas no cumpla con la normatividad establecida para su funcionamiento. Para Notivision, José Palma.